Música Ante la próxima temporada invernal donde se llegan a presentar temperaturas congelantes de hasta menos 0 grados centígrados en Nuevo Laredo, personal del zoológico regional está tomando sus medidas preventivas para resguardar del frío a los animales. Primeramente, hija, es que duerman en camas de pasto, de zacate, que esos ya se están poniendo precisamente para que ellos puedan hacer sus camas y que estén más calientitos. En muchos de ellos, por ejemplo, como pueden ver, como se tiene que trabajar en el área de la fuente, pues ya movimos a los monos araña, se ponen focos de calor en las áreas para que ellos puedan tolerar, taparles el aire del norte con lonas. Las jirafas y los mono araña son las dos especies más vulnerables ante las bajas temperaturas, por lo que ya trabajan en sus áreas para protegerlos. Casi todos los animales tienen sus cuartos de noche y es nada más ponerles el foco de calor para que aguanten un poco más. Los que están muy al interperie es ponerles madera con los techos para que se puedan meter con sus camas y ya con eso se resguardan ellos. Las autoridades del zoológico informaron sobre la salud de las ocho especies infectadas por la bacteria E. coli, mismas que dijeron se han ido recuperando. Fueron ocho especies, de las cuales tres son las críticas, que están algunos ya en un estado muy avanzado, pero hemos podido controlar el E. coli en que ya no se siguieran las otras especies contaminándose. Los trabajos de limpieza y desinfección en distintas áreas del zoológico continúan afectándose a fin de dejar el hábitat de los animales libre de bacterias y que puedan enfrentar con buena salud del invierno. Para RN Noticias, Cecia Gómez.